La tarde de hoy, Sosua vuelve a hacer escenario de violencia en el sector Las Piedras. A la izquierda, un joven comenzando a vivir, Magni Manuel, se habla de un pescador, por una parte, y a la derecha, Vicente Mendoza, mejor conocido como Chuchú, un joven que ha tenido una vida con muchos conflictos con la ley, pulgando condenas, sometimientos, con un historial delictivo muy oscuro. Vicente Mendoza, alias Chuchú, en este hecho se presentan dos escenarios. El escenario que maneja la familia y la mayoría de residentes en el lugar es que Magni Manuel le reclamó a alias Chuchú que él había robado en su casa. Y lo enfrentó, pero alias Chuchú, un pequeño hacker del mundo del micronarco, muy reconocido, parece ser que entendió que se trataba de una provocación que él no podía tolerar. Algunas palabras fueron el intervalo para que alias Chuchú, con un arma no especificada hasta este momento, disparara por la espalda contra Magni Manuel, quien logró entrar al local de un colmadero mortalmente herido, trasladado a un centro de salud de esta ciudad, no pasó mucho tiempo para perder la vida. Otra versión da cuenta de que Magni Manuel supuestamente habría encañonado a alias Chuchú y hay quienes dicen, esto no confirmado, que lo habría hecho arrodillar. Esta parte la estoy plasmando como se me ha servido, porque quiero brindar las dos versiones, pero es poco creíble que lo haya hecho arrodillar, porque alias Chuchú es una leyenda en esa región. Queremos compartir con ustedes desde el principio las informaciones que conocemos. Momentos en que la Policía Nacional se presenta al sector Las Piedras, buscando información y también buscando alias Chuchú. No, La Policía Nacional se presenta y no se siente como si no. No, No, La Policía Nacional se presenta y no se siente como si no. No, 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 Miren amigos, cuando la policía realiza el deceso al sector Las Piedras el cuerpo de Manny Manuel trasladado al centro médico Cabarete con la presencia del propio director o comandante del DICRIN de Puerto Plata, el coronel Ruiz y un equipo de investigadores incluyendo un representante de la Procuraduría Fiscal un representante del Ministerio Público realizaba las investigaciones se caldeaban los ánimos y un video que nos envía un aficionado da cuenta de que una persona parece imbuido por el dolor lastimado por lo ocurrido se presenta al centro de salud posiblemente armado y tiene que intervenir las autoridades vamos a compartir con ustedes estas imágenes pero es debió de abrirle bien ojalá lo así como no jaló Fue que ahí sabe que le van a dar golpe todo, a ver. Mira, aquí están, ahí, ven. Este, este, ¿cómo se meten a una...? ¿De con esa que no? No, no. Sí, está fe. ¿Qué está aquí? Ahí un suete blanco, aquí está. ¿Qué será esa, fea? Es que si ella está ahí, no cabe. ¿A quién dio muerte alias Chuchú? A un extraño, a una persona que nadie conoce en el sector, no, negativo. Dio muerte a un vecino. Y justamente esta parte es lo que crea una preocupación y una reacción de la propia comunidad. Las informaciones que manejamos nosotros es que alias Chuchú no tiene respaldo y que las personas cuestionan sus actuaciones. Está prófugo de la justicia y tal vez ni siquiera tiene idea de la magnitud de lo que representa lo que él ha producido y el riesgo que corre. Por lo que les exhortamos a alias Chuchú, que en pro de conservar su vida se entregue a las autoridades. Si no lo hace, las autoridades parecerían estar preparadas para dar la respuesta que sea necesaria ante un homicida que anda fuertemente armado, según las informaciones. Continuando en el centro de salud, específicamente el centro médico cabarete. Decenas de vecinos y parientes del obsiso Manny Manuel se encontraban allí y una estela de dolor lo cubría todo. Ahí estuvo un lente de detrás del rumor y logró producir una de esas pequeñas historias que por su tamaño no representan demasiado, pero sí por su contenido. Porque enmarcan en su interior el dolor y la desesperación que producen estos hechos de sangre que se producen en el corazón de nuestras comunidades. Miren las imágenes. Nos encontramos aquí en el centro médico cabarete. En este momento trasladan el cuerpo del joven Manny Manuel, que fue baleado, asesinado por alias Chuchú en el sector La Piedra del municipio de Sosúa. Las autoridades están actuando y aquí están los parientes de la persona fallecida. El cuerpo se ha ordenado, se ha trasladado al Inasif, a Santiago de los Caballeros. Esta es una situación muy lamentable, un hecho que se produjo la tarde de hoy. Se habla de que el joven reclamó la situación que estaba supuestamente ejecutando alias Chuchú. Hablándose de ejecutar robos y una serie de cosas, y cuando, bueno, pues, él les reclamó, le disparó por la espalda. Una herida mortal que cobró su vida de manera muy rápida. Estamos hablando de menos de media hora después, mientras recibí asistencia en el centro médico cabarete. El joven perdió la vida. Alias Chuchú es un joven que ha tenido muchos conflictos judiciales. Muchas veces condenados, en otra ocasión saliendo con mucha suerte. Bueno, la verdad es que, bueno, este caso es el último y que ha sorprendido a la mayoría de personas. Quisiéramos poder contactar a algún familiar, pero no queremos tampoco, en medio de esta situación, poder producir ninguna molestia, ¿verdad?, a las víctimas. Hola. Manos. Dónde estamos en medio de esta situación. La verdad es que no es que no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me daía nada en el señor. No tenía nada en el señor. No tenía nada en el señor. yo sé que está muy triste que usted quiere que usted pide se confirma que fue como se llamaba su hermano que queda tenía tenía hijos dos niños y ya que se dedicaba y por qué sucedió porque sucedió usted hermana de ahora el cuerpo está siendo trasladado a santiago de los caballeros a puerto plata luego a santiago ay mi madre dios señor jesús ay mami indiscutiblemente escenas de dolor pedimos a las autoridades tener una actuación seria y enérgica ante este hecho y reiteramos a alias chuchú entréguese a la justicia garantice su vida porque este es un hecho grave que usted acaba de cometer independientemente de si a usted le hicieron determinada cosa o si la hizo usted las consecuencias son las mismas esa es la verdad entréguese a la justicia porque no tengo detalles sobre esto pero la experiencia me dice que usted está en alto riesgo vale más la pena de que usted esté en manos de las autoridades a que esté corriendo alias chuchu así ya ya si no no si Gracias.